Está demostrado que las especies virales consumen todos los recursos de su medio ambiente antes de pasar a otro medio familiar y repetir el proceso degenerativo que sostiene su vida. La iniciativa de hacer videojuegos empezó por Cristian Gallego en el colegio, él empezó con la idea de formar una empresa desarrolladora de videojuegos. Fue escalando y escalando y llegar a unos puntos muy buenos, muy positivos, como el año pasado lograr el primer premio internacional para un videojuego de nosotros que fue en España, en Bilbao, que fue algo excelente ganarle a 46 videojuegos de varios países en el área de música, de banda sonora, de textos, en FX, pues, de sonido. Empezando, por ejemplo, con un videojuego que empezamos que se llama Mi Pueblo Interactivo. Es un videojuego que fue más que todo como una propuesta de educación. El videojuego, al final, lo dejamos nada más como una demostración porque se requiere mucha inversión que tiene que gastarla alguien porque si nosotros lo desarrollamos, ¿a quién se lo vamos a vender? Acá está el municipio de Don Matías en 3D y la idea era que usted llegaba y jugaba dentro de los municipios en 3D y aprendía sobre cultura, sobre muchos temas que tienen más que ver sobre turismo también. Después, el Iceband X3D. El juego, inicialmente, ha tenido una temática muy Space Shooter de navecita, ¿cierto? Ya siempre hemos querido darle como un enfoque más de que se baja de la nave, se monta y usted simplemente es libre. Y eso es lo que estamos trabajando en el que es para iPhone y para iPad. Usted puede salirse, bajar a las estaciones espaciales, jugar en FPS de disparos y montarse ya en las naves y volar y seguir las misiones y la historia porque es un juego que tiene muy buena historia. La idea de nosotros es que nosotros tenemos una temática muy diferente que todavía no hemos podido ver en otros videojuegos. Estamos implementando cuatro tipos de jugabilidades en un solo videojuego. Podemos empezar con primera persona, haces sus recorridos y aparecen enemigos disparadas. Ahí te montas en la nave, pasas Space Shooter. Nosotros como empresa tenemos que siempre estar también pendientes de cómo se mueve el mercado de nosotros, los gamers y todo eso. Entonces, últimamente hemos analizado mucho que el mercado de los celulares está en crecimiento, ¿cierto? Entonces, por eso es lo que estamos trabajando en este momento en eso. Nosotros como mucha gente de acá del país se visualiza como ser una de las mejores empresas desarrolladoras de videojuegos de Colombia. Entonces, nosotros llegamos a implementar un videojuego al mercado que diga totalmente colombiano. Obviamente la gente de acá de Colombia se va a sentir orgullosa. Y muchas de las empresas desarrolladoras de videojuegos van a decir, ve, si ellos fueron capaces, nosotros también somos capaces. Como también no solamente ser los mejores, sino también alentar a que la gente desarrolladora de videojuegos de acá de Colombia también sean los mejores en el campo.